No solo quieren tener tu atención Quieren raptarte y taparte en la situación No seas idiota, no escuches al circo que hoy Quiere vaciar tu cabeza, mira alrededor de ti Sé que todo está bien Te muestran lo que quieres ver A una niñezes, déjate llevar Por las imágenes que ves, viaja al más allá No leas nada, escápate, solo disfruta Y no se te ocurra los problemas de la vida enfrentar Empresa para ver cómo te van a usar Yo soy salvo, víctima del futuro social No quiero que nos vengas una falsa felicidad Y yo yo sé, la vida la que no quieres llevar Para entre mí, que la gente piense en libertad Y así destruir los cerebros para poder gobernar Y así destruir los cerebros para poder gobernar Gracias por ver el video. 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 Gracias.